6, loca, 6 ¿Cuántas entradas alzaron y le damos al ganador? ¿3? 4 ¿Y el segundo puesto? 2 Mamita tiene 4 entradas gratis acá, para que venga a curiar 4 días gratis ¡Ay! Esa es la entrada de malentrarte O sea, ya la acaban, el lunes ya no las tiene Entonces, por aplausos La idea es que la marica venga, que se la coban o no, no es problema de ella Bueno, recuerdo que él es, usted es campanita, ¿cierto? ¡Ay, no, que qué linda! Esa es la versión travesí de Peter Pan Entonces, vamos a vernos desfilándolo por uno hasta el fondo, ¿no? ¡Olé! Así que, desfilando, Peter Pan ¡Qué rico, flaco! ¡Está bien! ¡No, que quiera! Peter Pan es desconfiado, el culo en la casa ¡Eres pañal! Y ahora, desfilando, el genio ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya puso guapo de la! ¡Tripe, mamita! ¡Perra! ¡Ya te crees stripper! Te crees stripper, marica, pero le falta cara, le falta cuerpo, baile, todo ¡Bien! Bien. Aplausos por Peter Pan. Aplausos por el genio. Bueno, como hay que llamar tiempo mental, el hombre es en parola. Vamos a demostrar que también son inteligentes. ¿Listo? Bájeme la música. A ver, Peter Pan, la pregunta. Si usted es cliente así de duda acá, vas a ver la respuesta, ¿no? Cuatro hombres grandotes, llevan un paraguas pequeñito. ¿Por qué no se mojan? ¿Por qué no está lloviendo? Bien. No está lloviendo. Señorita genio, venga para acá. Esto lleva para los aplausos, ¿no? ¿Qué es la mujer? Cuatro strippers. Señorita genio. ¿Qué cuatro strippers qué? ¿Cuatro strippers qué? No. Son los cuatro. Una señora se lanza desde un balcón, desde el vigésimo piso. ¿Por qué no se mató? ¿Cuándo se lanzó? ¿Por qué se lanzó hasta adentro? Bien, se sabe que la marica viene, se dan las respuestas de todo, ¿no? Se las mandan todos los días, maletidas. Aplausos para Peter Pan. Aplausos para el genio. Papi, se ganó media botellita de whisky, cuatro pases de cortesía para el sauna. Y usted se ganó dos pases de cortesía para el sauna. Ah, no. ¿Dos o tres? Dos para el sauna. Entonces, espero que estén registrados. ¿Están registradas? Ya, papi. Está marica hasta las escrituras de cómics ya aparecen. Ya está parolo. Entonces, ya le damos los pases, ¿no? Muchas gracias. Bajamos. Y muy bien.